Una buena limpieza. No puedo creerlo. Chiquero, no irás al cumpleaños de Lucy con ese aspecto. ¿Qué hay de malo? ¿Que qué hay de malo? Eres un desastre, eso es lo malo. Ni siquiera te dejarán entrar en la casa, Chiquero. Te detendrán en la puerta. Ah, no lo creo. Claro que lo harán. No serás bienvenido. Tu apariencia será insultante. Será... ¡Hola, Chiquero! ¡Pasa! ¡Adelante! ¡Qué gusto verte! ¡Qué gusto que vinieras! ¡Ay, gracias! No tenías que hacerlo. El regalo estaba limpio. Chiquero, ya está muy mal que seas tan sucio como lo eres, pero ¿no pudiste al menos atarte los cordones? ¿Qué quieres que sea? ¿Inconsistente? Doblaje por Candianita Bing Studios Presentando al buen Charlie Brown ¡Estoy mis amigos! ¡Parshals! ¡Estoy mis amigos! ¡No! ¡No! ¡Gracias!